En una fresca mañana de mayo, el sol se esconde entre unas blancas nubes. Y aunque todo indicaba que este era un día más, había un no sé qué en el ambiente y de alguna u otra manera sintieron que algo iba a ocurrir. Ese día, como todos, llegaban a paso lento las lavanderas. Con sus bultos al hombro o sobre la cabeza, cantando bajito para olvidar sus tristezas. Mientras fregaban la ropa, alguien anhelaba sueños de libertad, tan cercanos y a la vez tan distantes. Ella, con pasos cansados pero laboriosos, deseaba desde lo más profundo de su corazón sentir que la libertad estaba por cumplirse. Estoy muy cansada. Les cuento por qué. Recién llegué al río. La señora me mandó y no tuve más remedio que ir. Es bastante lejos en la ribera del fuerte. Esto que les cuento es importante, pero lo más importante es que tengo que ir caminando cuadra por cuadra y sobre mi cabeza cargo el atado de ropa. Es un atado grande, muy grande. La familia es numerosa. La mitad, el amo, sus seis hijos y por supuesto también cargo mi ropa. ¿Cuánto trabajo? La golpeo sobre las piedras, le pongo jabón hecho de cenizas y hierbas. La dejo secar a la orilla del río. Por eso es que tardo tanto en regresar a la casa y también por eso es que estoy tan cansada. Y hoy no es un día fácil. Para nosotras porque somos muchas. Siempre trabajamos todo el tiempo, pero también nos hacemos un ratito de cantar y hablar de nuestras cosas. No solo los vecinos se quejan por el barullo, sino que también al lavar la ropa en el río dejamos las aguas tiñadas de suciedades. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos aguateros que venden en la ciudad el agua que recogen es de aquí, sí, del río. No muchas casas de familia tienen aljibe para juntar el agua de la lluvia. Más limpia y más pura. En la casa de Miamita hay un aljibe, pero no estamos cansados solo del trabajo que hacemos. Pesa más el cansancio de estar escondidos, de que nuestras voces no se escuchen, de tanta desigualdad y de no poder ser libres. Sí, de no ser libres. A lo lejos se escuchaban el tum-tum de esos ruidosos tambores. Tambores que traían almas doloridas, pero llenas de ganas de vivir. De vivir con esperanza y en libertad. Y se unían para pedir que nadie los domine más. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Pero ahora cansada de bailar y disfrutar ese aroma de libertad. Ella, la negra Dominga, valientemente abre la puerta de su encadenada vida, pero seguirá germinando en su corazón y en sus ideales su tan ansiado sueño. Y sigo cansada, pero debo regresar a casa para preparar todo para la tertulia de mi amo Eugenia. ¡Vamos! 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 y fueron tan grandes el rechazo y el clamor de los vecinos que hubo una nueva reputación y se tomó otro camino, se puso a Cisneros y una junta de gobierno con mayoría criolla asumió la autoridad. Y así en el cielo de mi pueblo argentino comenzó a relumbrar mi sueño de libertad, el sueño de un pueblo de construir un nuevo porvenir, un nuevo camino. ¡Viva la libertad! Ya no habrá distancia, que no haya corrido Nos encontraremos, lejos del ruido ¡Libertad! Le queremos sin saber qué va a pasar ¡Libertad! ¡Como ver que el tiempo puede avanzar y paramos frente a lo que no esperamos ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Y paramos frente a lo que no esperamos! ¡Libertad! ¡Gracias!